Música El señor que hoy cumple años Música Bien amigos, ahí está la presentación de Aguaba, también de Truguel El saludo apretado, ahí lo tienen De los dos técnicos, Soma y Capalbo Que hoy están cumpliendo años 41 años se está celebrando en esta jornada Marcelo Capalbo Bien amigos, todo pronto Un minuto con 50 La bandera enorme de Aguaba, que ahí la tienen desplegado Muro con dificultades Le quedan 6 para el tiro Arranca jugador Morales por derecha Pica para el gol, toca abajo, puede ser Petit Luz, sí señor Sí señor, pita gol de Aguaba La tiene Muro, quebró y soltó Ay, 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 Pitegriu Pitegriu, sí señor Trilo de Aguaba El extranjero levanta a la gente Puesta de Aguaba Hay gol del americano, creo del americano, creo del americano Creo, creo, sin embargo Pelea, Pitegriu lo marca el 2, tiro 15, Truby, logró ponerse a 7 Aguilera que lo persiga Muro Toque para Pitegriu Pide Muro Lo corre siempre Martín Piedadentro la pelota para Craig, dejó para Pitegriu Piedadentro la pelota para Pitegriu Tiene el tiro, doble, vale, si entra, doble, vale, si entra, doble, 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 doble Y entró, y entró este hombre Pitegriu, señores Hay que tirar San de 3 San de 3 San de Ro La gana Trudino La gana Gua Salió Muro 4-3 El juego largo Está, está, está El final Goble para Gua Y ese jugador, señores Pitegriu Deja recibir gran pase del jugador Muro Se mató el apucho justo dentro del tiempo Y Aguada saca 10 de ventaja Y estamos en el segundo tiempo, señores Tenfi Lemite Desde la cancha de Aguada La señal de MTB Juego para Pitegriu Otra vez Pero todavía no lo cierra Morales Y ahora Pitegriu Viene con todo Campeón de mano Adentro la pelota Pitegriu Pitegriu otra vez Ahora sí Ahora sí Arriba de González Lucha, cayeron los dos La gana igual del piso La pasan mal La pasan mal Ahí va Pitegriu Gol y va Goool Pitegriu, Pitegriu, Pitegriu Pitegriu, Pitegriu, Pitegriu Goble de Aguada Se paró el estadio Se metió Ya va en el corazón No tenga duda Que este sigue El recobre La hinchada que explota El doble de Pitegriu Ahí está Roba Pica Pase abajo Este sigue Con la hinchada que explota El grito del extranjero Como le decía Este sigue Con González Por tres puntos Olimpia hasta acá Larga para Pitegriu Hermoso Alí Un doble de Aguada Arriba de Aguada Pitegriu Y el sabor irresistible Del chocolate Como irresistible Este triunfo El grito del extranjero Y el sabor irresistible Lo cruza La cruza de León Lo cobran Va hasta abajo Pitegriu La hundió Pitegriu La trabaja Aguada Pierde por cinco Olimpia Lo dice Después de la cancha Con seis puntos Acá juegan para Pitegriu Suelto Hasta los huesos Peinados Otra hundida más Por favor Se abre el muro González por allá Con Pablo Adentro juego Para Pitegriu Pitegriu Gira Aguada 12 arriba Ahora Se pasó de largo Y ahora Muro larga Pitegriu Suelto Aguada